Y de a poquito va despertando el mercado central justamente para darle paso a este comienzo, a este día de inauguración, si se quiere, de estos precios esenciales. Lo mostramos un ratito, el camión con la carne ya está aquí, ya han bajado todos los cortes, que en este caso, como saben ustedes, es asado, matambre y vacío, en este caso a 149 pesos. Este es el puesto que se va a encontrar la gente aquí en el mercado central. Ustedes saben que no es obviamente el único, hay obviamente distintas carnicerías que pueden sumarse a esta idea de poner el asado y el vacío y el matambre a este precio, pero el compromiso entre el gobierno y en este caso los frigoríficos exportadores es que justamente no solo aquí en el mercado central, sino en otros lugares de todo el país, la gente puede encontrarse con este puesto y con el cartel bien claro del asado, el vacío y el matambre a 149 pesos. Y recordando que son 120 toneladas semanales, 480 mensuales, y veremos si justamente toda esta carne que está a disposición de la gente alcanza, si la puede de alguna manera responder a la demanda que se cree o por lo menos el gobierno cree que puede haber de parte de la gente que en el último tiempo no ha podido acceder a estos cortes teniendo en cuenta que la carne ha aumentado realmente muchísimo. Estamos hablando de 64 productos que la gente va a ir encontrando, distintos rubros, productos que hacen a la diaria de la gente, desde la comida pasando por otras cuestiones, pero en definitiva 64 productos que van a estar a un precio mucho más económico y más accesible que lo que uno puede encontrar en los grandes supermercados donde también la distorsión de precios se ha visto y se ha dado en el último tiempo. Pero el mercado central es una referencia, es un lugar donde la gente habitualmente viene a comprar más barato, encuentra las cosas más baratas y ahora también va a encontrar también los precios esenciales. Ese es el precio. Esa es la foto, ¿no? Así, perdón, asado, matambre, vacío, 149. O sea, ya en ese lugar se puede ir a comprar. Va a explotar esto, ¿no? Mucha gente que va a poder llegar ahí y va a comprar seguramente de cantidad. ¿Por qué? Porque el viaje es caro, Marco. Entonces, digamos, si tenés que llegar ahí, ¿cómo llegás? ¿No? Y sí, te lleva un tiempito el viaje de acuerdo a donde vengas. Mirá, acá el amigo ya está preparando un matambre. A ver, preguntale, a ver. Mirá cómo lo es. Ahí está, a ver. Ahí lo están preparando. Vení, Matías, ¿vas a comprar? Sí, estoy esperando para comprar. Bueno, y este precio te viene bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Me viene muy bien porque es muy caro toda la cosa. ¿Se te hizo difícil comprar carne en el último tiempo? ¿Habías dejado de comprar? Hace muchísimo que no como más asado. Así que estoy preparando para hoy un asadito por este precio. Por este precio. ¿Cuántos son en casa? ¿Son muchos? Y estamos dos familias en casa, más o menos siete personas. Siete, claro. Y para comprar para siete personas ahora es muy difícil. Se hace difícil, ¿no? Sí, se hace muy difícil. Así que tenemos que rebuscar. Porque esto nos queda un poco cerca, el mercado. ¿Vivís por acá? Yo vivo ahí, cerca de la cancha de San Lorenzo. Ah, mirá. Sí. No es tan largo el viaje en tu caso. No, no, no es tan largo. No, no, no. Es que estamos en la cola. En la cola y esperando. Bueno. La primera persona que estamos... La primera y a comprar. Y a comprar. ¿Qué te llevas? ¿De todo? ¿Mantambre, asado vacío? ¿O vas a llevar asado solo? No, tengo que llevar vacío también. Un poquito de cada cosa. Si no, no es completo el asado. Gracias, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Un poquito de cada cosa, mirá. Ahí está. Eso está bueno. A ver, ¿y la señora? ¿Qué va a llevar? Sí, lo que haya. Lo que haya, el precio cuidado, voy a llevar. Bien. ¿Qué le parece? 149 pesos está bien, ¿no? Está muy bien, pero depende de la carne. Si es pura grasa, si es puro hueso, tampoco vale la pena. ¿Y cómo la ve? ¿La ve buena? ¿Se ve bien? Esto está buenísimo. Sí. Es buenísimo. Voy a comprar. Va a comprar. ¿Y qué va a llevar? ¿Asado? ¿De las tres cosas? No, todo un poco, sí. Por eso vine. Vengo de... ¿De dónde viene? De Villa Soldata. ¿De Villa Soldata? Sí. ¿Cómo llegan hasta ahí, Marcos? ¿No puede comer carne o no comer carne? Una vez a la semana. Una vez a la semana. Oso buco. Porque es el único el que está un poquito más barato en nuestro barrio. Claro, claro, claro. Pero igualmente está carísimo también. 160 este alquilo. Claro. ¿Y de Villa Soldata cómo vino hasta acá? ¿En qué vino? ¿En qué viajó? Mi yerno tiene auto. ¿La trajo en auto? Sí, la trajo en auto. ¿Le hizo...? Porque por el camino para venir. Claro. Es muy difícil. El tema del peaje. No sabe cómo me van a robar por el camino. Claro. Está peligroso. Peligrosísimo. Peligrosísimo para venir. Sí. Y ahora, el que no trabajó hoy y me trajo. No se fue al trabajo. No sé por qué motivo. Y entonces vinimos. Bueno, pero igual pudieron venir con el auto, más allá del costo del peaje o demás. Sí, 50. 50 pesos pagamos el peaje. Yo traje 100 pesos de cambio y había sido traje al cohete. Claro. 50 pesos. Dios mío. Pero por lo menos sirve para venir a comprar a este precio también. Sí, sí, sirve. Y voy a llevar alguna cosita más. Va a llevar un poquito más. ¿Para cuántos días cree que puede comprar? Y, no sé, 15 días. Va a llevar bastante. Sí, sí. No, son dos personas. Son dos personas. Mi marido y yo. Bueno, por lo menos para tener guardadito. Sí, voy a congelar todo. Muy bien. Gracias. El tema, Marco, sé qué. Bueno, ahí tenés, por lo menos una... Si tenés la suerte de tener un auto, vas, ya pagas 50 pesos el peaje, a la vuelta son 100 pesos el peaje, o sea, ya te sale más el kilo, obviamente. Ahí tenés que aprovechar y hacer una compra, a lo mejor, ya para toda la semana, ¿no? Porque si no es, digamos, el tema de... No, tenés que calcular el peaje, el tiempo también. El tiempo, bueno. El tiempo de ir hasta allá, de esperar. O sea, está buenísimo lo del mercado central, pero no todos lo pueden hacer y no está cerca para todos. Claro. Porque el tipo que viene a la zona norte también está mucho más lejos también, también no tendrá peaje, a lo mejor vendrá por la General Paz, pero igual es muy lejos, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué, Sergio? Sergio, igualmente la gente puede entrar allí, seguramente a alguna de las páginas que tiene el gobierno en este caso con el tema de precios esenciales, porque hay distintos lugares donde se puede ir, no solo aquí el mercado central, porque los frigoríficos en este caso están obligados a poner distintos puntos de venta en distintos lugares. Sí. De la provincia de Buenos Aires, de Capital y obviamente en todo el país, con lo cual quizás a alguno le puede quedar más cerca al mercado central y a otros le puede quedar, por ejemplo, otro lugar. Y ahí evitarse quizás el peaje o buscar el agosto. No hay tantos puestos, no hay tantos puestos, cuatro carnicerías en Capital, ¿no? Quizás acá lo que te conviene en el mercado central es que vos podés venir a comprar esto acá y también aprovechás y te llevas verdura y te llevas alguna otra cuestión más y haces una compra grande si es que tenés el dinero disponible. Pero, por ejemplo, hay algunos frigoríficos que me dicen que te dejan llevar dos bandejas por persona, o sea, también no te dan para todos. Es decir, la verdad está buenísimo el precio, pero no es para poco, no todos van a poder llegar a este precio, ¿no?